El director general del hospital Adolfo Prieto del IMSS Bienestar de Taxco, Juan Vega Arredondo, informó que hasta el momento no se ha registrado el fallecimiento de un infante por dengue, más bien llegó un menor de edad al nosocomio sin signos vitales, pero por otra enfermedad. Informó que el infante fue llevado por sus padres de familia al hospital para recibir los primeros auxilios, sin embargo no se pudo hacer más porque ya no presentaba signos vitales de vida. No, ese niño desafortunadamente llegó en la madrugada del martes aproximadamente a las 4 de la mañana ya sin signos vitales. Es un poquito para el médico clínico hacer un diagnóstico cuando el paciente ya se presenta sin signos vitales. Para poder aproximarse y dar algún veredicto de la causa de muerte se hacen autopsias verbales, interrogarse una serie de cosas que se deben de tomar en cuenta para determinar esa causa de muerte. Realmente no considero que haya sido, primero no fue aquí en el hospital, una, y por lo poquito que pude interrogar a la mamá, creo que no se trató de un caso de dengue. Y en esta ocasión el niño se fue a su casa y nosotros le dimos todas las facilidades, incluyendo el ataúd. Pero entonces no fue de dengue. No podemos asegurarlo que sea de dengue porque no tenemos las evidencias para... Obviamente llegó a ser sin signos vitales. Sin signos vitales. Si es difícil, ¿no? Alguien llega muerto, pues no sabe de qué se murió. Explicó que todo eso ocurrió y por el momento no hay registro de defunciones por dengue en menores en este hospital. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. ¡Gracias!